Hola amigos, de nuevo con vosotros el abuelo de la informática, Antonio Moralega. Os traigo un tutorial bastante sencillo y simpático. Se trata de una foto cualquiera, hacerla en tres dimensiones, con el Photoshop, claro. Bueno, comenzamos. Veréis que cosa más curiosa. Abrimos el Photoshop. Nos vamos a Archivos, a Abrir. Buscamos la foto que queremos poner en tres dimensiones. En este caso esta. Es otro rinconcito de mi pueblo, Quintana del Orden. Bien. Una vez en el escritorio, nos vamos a Selección, Todo. Una vez seleccionado todo, nos vamos a Edición, Copiar. De nuevo, Archivo. Ahora le dimos Nuevo. Olvidamos el cuadro de diálogo y le damos a OK. Y nos saldrá un tamaño como el de la foto que hay debajo. Ahora le damos Edición, Pegar. Antes hemos dicho Edición, Copiar a la foto. Ahora Edición, Pegar y se queda pegada. Ya tenemos dos fotos. Bien, nos vamos a la primera, a la original. Nos vamos Imagen, Ajuste, Niveles. Pinchamos en RGB. Pinchamos el rojo y le decimos aquí que tiene 255, lo ponemos en cero. Quiere decirse que le quitamos el color rojo a la foto. Bien, OK. Edición, Copiar. Ahora nos vamos a la segunda foto, a la copia. Imagen, Ajuste, Niveles. En RGB, quitamos el verde. Ponemos cero. Y ahora quitamos el azul. Ponemos cero. OK. Ahora le decimos, antes dijimos Edición, Copiar. Ahora Edición, Pegar. Bien. Ahora nos vamos aquí, a Fusión. Donde pone FX, Fusión. Opciones de fusión. Donde veis que pone Normal, In Change. Y buscamos Diferencia. OK. Ahora nos vamos a la crucecita. Y ya consiste en retirar la foto y moverla. ¿Veis? Esto que veis, con unas gafas, de estas que tienen un ojo rojo y el otro azul creo que es, la veréis en tres dimensiones. Una preciosidad. Probadlo, que os va a encantar. Ahora ya esta imagen, claro está, archivo, guardar como, ponéis un nombre, la dejáis en el escritorio, por ejemplo, y hacerlo. Lo que digo de las gafas, veréis como os encanta. Vale. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima, amigos.